Con 700 elementos, así como 29 unidades aéreas, terrestres y marítimas, la Secretaría de Marina vigilará a partir de este fin de semana las playas de Tamaulipas y Veracruz durante el periodo vacacional de verano. La Operación Salvavidas Verano 2018 se implementará del 7 de julio al 19 de agosto. El objetivo es cuidar la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros que visitan las playas. En la zona naval, el motivo es para difundir la Operación Salvavidas que da inicio a partir del día de mañana, del 7 de julio al 19 de agosto. La Secretaría de Marina Armada de México, como seguridad, implementa la Operación Salvavidas en temporada de vacaciones. Ahorita que ya inicia la temporada de vacaciones de verano, el propósito es cuidar la seguridad tanto de turistas nacionales como extranjeros en las playas de Tamaulipas. Señaló que se instalarán puestos de socorro y rescate en Playa Miramar, Playa Tesoro en Altamira, Playa Barra del Tordo, Tuxpan, Matamoros, La Pesca y en aquellas áreas que forman parte de la jurisdicción de la primera zona naval. Esta Operación Salvavidas se realiza en las diferentes playas más importantes, en este caso Playa Miramar, compuesto de salvamento y de seguridad, Playa Tesoro en Altamira y Playa Tordo en Aldama. En Aldama, perdón, en Aldama. Y bueno, consta de más de 200 personas, entre almirantes, capitanes, oficiales y marinería y 14 unidades, tanto aéreas, de terrestre como marítimas. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Gracias por ver el video.